Bien amigos, el tema es el siguiente. El virus es una estafa. No vayáis a pensar que porque os llegue un mensaje de la policía que con solucionarlo con 100 euros ya queda el crimen, digamos, el delito, digamos que ya queda solucionado. Pues no. Si cometéis un delito, la policía viene a casa a buscaros. No os envío un mensaje que si pagáis 100 euros ya queda solventado el tema y ya podéis seguir delinquiendo. Pues no. El mensaje es una cosa así parecida a esta. Ya os vais a dar cuenta cuando os llegue. Esto sigue para arriba. Esto es una foto tomada, no es el virus real. Ya está solucionado. No. Son capturas de pantalla. Pero bueno, ya os pone que el multo de su multa es de 100 euros. La multa puede ser pagada con Paisafcar o UCAS, Bouchers o lo que sea. En cada país tendrá su tipo de virus. Pues bien, ¿cómo solucionamos esto? Ya os digo, cuando os llegue os vais a dar cuenta de que os llega. Entonces, lo que tenéis que hacer es salvarle los datos. Salvar los datos, siempre hacer copias de seguridad, de las cosas importantes que tenéis, porque cuando os entra el virus no os deja hacer absolutamente nada. Lo que tenéis que hacer es, si instalaste alguna aplicación en esos días, pues para desinstalarla tenéis que entrar en modo seguro. ¿Cómo os entra el modo seguro? Pues bien, cada teléfono tiene su forma de entrar en modo seguro. En algunos, y lo normal, es pulsando el botón de encendido, dejándolo pulsado, para dar la opción de apagar. Bien, os sale apagar, apagar y reiniciar. A ver, ahí está. Apagar, apagar y reiniciar, y activar modo bien. Bueno, pues para entrar en modo seguro, si le dais a apagar, ya os sale, el teléfono se apagará. Aceptar y se apaga. Bien, pues no. Lo que queremos es que entre en modo seguro. Para que entre en modo seguro, dejamos pulsado apagar, y entonces ya sale reiniciar en modo seguro. Le damos a aceptar, y ya nos entra en modo seguro. Bien, vamos a reiniciarlo. Lo dejamos reiniciar, y después continúa. Ya os digo, compartir esta información, no hace falta que le deis a like, ni que me guste, ni tal. Lo que sí podéis es comentar vuestra experiencia, y eso sí, al igual que yo os estoy ayudando con esto, pues compartirlo, para que más gente pueda beneficiarse de este problema. Que, al fin y al cabo, son unos delincuentes. Ya pillaron esta opción, ya la había para los PCs de sobremesa, y ahora, pues como los PCs de sobremesa igual ya no se usan tanto como los smartphones, pues lo sacaron para los smartphones. Y la verdad que hay gente que aún sigue picando con esto, que se asusta, porque ve que es un mensaje de la policía, y al asustarse, pues paga los 100 euros, y te envían un código que realmente no sé ni dónde se mete, porque tiene una zona para meter un código, y yo le di, y no daba opción a meter nada. O sea que, es un timo. Al final el teléfono tienes que restaurarlo de fábrica, y no te queda otra. Bien, ahora como os fijáis, aquí debajo, no sé, vamos a ver si puedo ponerlo, bueno, aquí debajo os pone, aquí os pone modo seguro, aquí debajo. Bien, pues en modo seguro podéis realizar llamadas, podéis hacer todo, conectarlo en el ordenador, para salvar los datos, y para todos, salváis los datos, e incluso podéis entrar en las aplicaciones, podéis hacer todo igual prácticamente que estando en modo normal, y es la única forma que arranca, porque en modo normal no arranca. O sea que si no tenéis la opción de arrancar en modo seguro, o bien en la tecla de apagar, o bien en la tecla de reiniciar, la dejáis calcada, y si no os sale, entonces tenéis que preguntar a vuestro distribuidor de la compañía, para que os diga cómo entrar en modo seguro. ¿Vale? Pero eso sí, antes de nada, pues ya hacer el salvado de los datos, y de todo, porque el virus puede entrar en cualquier momento. Entonces, lo que os digo es eso, que una vez en modo seguro, podéis conectar el smartphone en el ordenador, de sobremesa, descargar los datos, y todo. Podéis entrar en las aplicaciones, y desinstalar las últimas aplicaciones, e ir probando, desinstalas una aplicación, porque ese virus entra con aplicaciones. Tanto incluso puede entrar hasta con la aplicación de la linterna, digamos. Entonces lo que tenéis que hacer es desinstalarla, y una vez desinstalada, pues probar a reiniciar el teléfono en modo normal, y a ver si tenéis suerte. Si no, lo que tenéis que hacer es formatearlo. Una vez aquí en modo seguro, pues entráis en restauración de fábrica, que eso está en ajustes, ajustes, creo que en seguridad, o algo así. Aquí, copia de seguridad, y reinicio. Restauración automática, restaurar datos de fábrica. Ahí lo pone. Le dais ahí, y os restaura el teléfono como de fábrica. Eso sí, todo lo que tenéis en la memoria interna del teléfono, eso todo lo perdéis. Os vuelve a quedar. Lo que está en la SD, no. Os da... Os puede dar la opción de que si queréis borrar la SD también, pero si no, de todas todas, pues, las sacáis para... para estar seguro de que no se borre, y ya está. Y nada más. Espero que os sirva de ayuda, y no piquéis con esto. No paguéis los 100 euros, porque no os va a solucionar el problema. Ya os lo digo. Lo que tenéis que hacer es... Eso. Salvar los datos en modo seguro. Podéis incluso realizar llamadas, y todo en modo seguro. Y nada. Ya sabéis. Si queréis darle a like, le dais a like, pero lo más importante es que lo compartáis. y podéis poner vuestras experiencias en los comentarios y a ver lo que... lo que sacamos entre todos y si podemos solucionar más problemas. En principio, solución no hay. Una vez que tendrás el virus, tienes que resetearlo de fábrica. Intentar desinstalar aplicaciones, las últimas que habéis instalado, por si acaso, ir desinstalando, ir probando. Y si no, pues, a resetearlo de fábrica. Pues nada. Un saludo, amigos. Espero que os sirviese de ayuda. Y... hasta la próxima.